Detuvieron aquí el bombeo de agua para evitar una mayor rotura en la conductora que afecta principalmente a unos 7.000 consumidores de poblados villaclareños. O sea, todo lo que es barajabo, los cocos, el híbaro, toda esta población que está asociada a este sistema y que estamos trabajando aquí ahora para poder, como en el resto del día se puede resolver, aunque estamos, o sea, es lento la hora de desaguar la conductora debido a que se está desaguardando desde ayer y todavía no se ha logrado desaguar. Ya se encontró la obería, estamos esperando que se acabe de ir el agua para poder soldar y trabajar con el equipo. Eso es con respecto al sistema Villaclara. Contamos con la brigada de mantenimiento provincial perteneciente al acueducto y que en el día de hoy trabajaremos tanto en esta como en otro, que es el servicio también de abasto de las ciudades en fuego. ¿En qué consisten los trabajos? Los trabajos consisten en una reparación tanto de enchape en la conductora, así como otro tipo de trabajo en caso que sea de trabajo de brida, de junta. No obstante, otra avería que afecta a la ciudad de Cienfuegos y Comanayagua también implica la realización de acciones en la planta potabilizadora Paso Bonito. Con respecto al sistema Cienfuegos, es el bombeo que tira por la bomba 1. Hoy no hay afectación con este servicio en la ciudad. No hay una afectación aparente, pero sí hay una afectación porque tenemos menos agua. La bomba 1, cuando nosotros logramos arrancarla, mejora mucho. El municipio de Comanayagua, sobre todo la cabecera municipal de Comanayagua, y aporta un poco más de agua también a la ciudad de Cienfuegos. Estamos aquí hoy en las dos cosas a la misma vez. Veremos si el tiempo nos deja y si se la ve en el día, es posible resolver los dos problemas. En tanto, aquí continúan los trabajos para solucionar las afectaciones que hoy dificultan el abasto de agua a consumidores Cienfuegueros y de Villa Clara. Mayelin del Sol, Notic Sur.